Nos encontramos en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, ciudad primada de América. Específicamente en estos momentos nos encontramos en las ruinas del Hospital Nicolás de Bari. Es el primer hospital que se construyó en el Nuevo Mundo. Estamos visitando el Parque Nacional del Este, la Isla Saona. Un espectáculo donde nos estaremos bañando en una piscina natural en el medio del mar. En Samaná es un lugar de naturaleza, ecoturístico, donde disfrutamos del salto al limón. Una experiencia donde llegamos al caballo. La oferta que nos brinda la República Dominicana, los haitices. Visitar cuevas con pictografías que fueron pintadas por los primeros habitantes en la República Dominicana cuando llegó Colón. ¿Qué tal disfrutar en Bávaro del Adventure Park? Donde podrás disfrutar de Fipline y otras actividades como el Paintball y tener un poco de... llevar un poco la adrenalina que ofrece el estar de vacaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!